¡Uy! Señora, ¿se puede apurar? Ay, niño, ¿te puedes callar? A mí ningún mocoso me va a decir cómo debo caminar, ¿eh? ¿Por qué no la dejamos y yo? Porque de todos modos es la mamá de Renata y Gilberto. Pues mira, a mí ya no me importa, yo ya tengo mucha hambre, quiero encontrar a los demás. Porque quiere que le ayude a caminar. Bravo, niño, así se habla, hasta que nos entendemos. ¡Ah! ¡Miren! ¡Ah! ¡Uno de mis baúles! ¡Qué bueno! Si en la noche hace frío, ya tenemos con qué taparnos. ¡Ah! ¿Qué te pasa, eh? Mi ropa no es cobija de nadie. Bueno, no vamos a discutir. Ahorita vamos a hacer lo siguiente. Ponemos una marca en un árbol y cuando podamos regresamos a buscar. ¡Hay que seguirle! ¡Ah! ¡No! Yo de aquí no me muevo, ¿eh? ¿Dónde está mi ropa? Está mi hogar. ¡Ah! 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 ¡Gracias!